Música Me he apoyado desde el primer momento, ya sea con el transporte, de hecho ellos me trajeron de Toluca para acá y bueno también el apoyo tanto del rector Jorge Alvera, el licenciado Benjamín ha estado al pendiente de mí en todo lo que ha necesitado y el apoyo nos lo ha brindado desde el primer momento de hecho ellos nos, bueno nos iban a apoyar en todo lo que nosotros necesitáramos incluso si me quisieran trasladar, pues ellos también me iban a apoyar en ese aspecto ¿Cuáles son tus planes a futuro? Pues ahorita lo principal es recuperarme y retomar mis estudios y ahora sí que disfrutar al máximo de todo, de la vida, de poder caminar, hacer las cosas que siempre he querido hacer no sé, terminar mi curso, estaba tomando un curso de inglés que fue del que salí cuando sucedió el accidente retomar mis estudios, ahorita es lo más primordial, lo más importante Oye, nada más, no me quedaba muy claro, cuando fue el accidente, decían que tú te distrajiste, que fue tu culpa, no viste el semáforo ¿Qué fue lo que pasó, de lo que recuerdas? Pues realmente yo iba a cruzar la calle de Pilares y en realidad pues yo me fijé al semáforo de Toyocan, que los carros iban así, entonces yo iba a cruzar en dirección para acá entonces pues yo vi que estaba libre y pues lo único que no me di cuenta fue que el camión iba a dar vuelta también, bueno, porque veíamos que venía exceso de velocidad entonces volteé para allá, pero en ese momento no lo vi y rápido me concentré a cruzar la calle entonces pues fue, ahora sí que, no, no, descuido mío porque pues uno cuando va a pasar la calle toma sus precauciones y voltea para ver pero en ese momento que yo había cruzado la calle, pues yo estaba segura que tenía el paso libre pero pues el camión iba un poco rápido y aparte se abrió mucho el otro carril y después se regresó entonces fue cuando me impactó ¡Gracias!